Voy a cortar mi p... Pero mira, lo importante Lo importante gente, es de que este juego Está completamente en español latino Y yo no voy a decir Que siempre soy fan de Naruto porque no es cierto Pero si que me han gustado los Naruto Ninja Storm Así que yo supongo que Este juego debe estar muy bueno también porque es una compilación Como de todos los juegos anteriores de Ninja Storm Así que vamos a ver que tal está La historia completamente doblada al español O por lo menos así me la vendió el juego Si no vamos a ir a Profeco para demandarlos porque no está en español De aquí en adelante La historia se escribirá de nuevo Así que debemos darle un papel central Si está en español latino wey Las circunstancias de su nacimiento Fueron crueles Y luego Fueron crueles En la tierra del fuego El ser conocido como el espíritu del zorro de nueve colas Descendió sobre la aldea escondida Entre las hojas y comenzó una masacre violenta A la verga wey El cuarto hokage Líder de la aldea Encerró el espíritu salvaje En el cuerpo de Naruto Uzumaki Devolviendo la paz a la aldea Por un tiempo Si ya lo sé El primer capítulo de Naruto literal Con el espíritu del zorro de nueve colas Encerrado Dentro de él Como un bebé Esa marginación no suena como inteligencia artificial Wey Y aún así Próspero Se escucha medio robotizado Naruto se convirtió en un joven con sueños de convertirse en hokage algún día Con su optimismo inquebrantable Pronto se encontró rodeado de amigos cercanos Entre ellos estaba un joven llamado Sasuke Uchiha Del clan Uchiha Y Sakura Haruno Una joven dama Que admiraba a Sasuke Ay que bonita la Sakura Pero si está doblado por allá Suena como allá Estos dos shinobi Fueron asignados al equipo 7 Junto a Naruto Después de su graduación de la academia ninja Emprendiendo innumerables misiones juntos Se volvieron muy cercanos Pero antes de que pudieran embarcarse en tales misiones Su capitán de equipo Kakashi Hatake Les hizo realizar un ejercicio Para poner a prueba sus habilidades O sea partirnos la mano Ah no es cierto Los cascabeles Es una prueba para ver lo que realmente puedes lograr como Genin Bueno Llegó la hora Que inicie la sesión de supervivencia Al fin Un combate Creo No manches Creo que este es del primer Naruto Del primer ninja stone Se cubre igual que Bueno parecido a Shinover Creo En vez de usar el gatillo En vez de usar el RB Usas el RT Pero está fácil Y no tienes que fijar al enemigo Así que Verga pero si es cierto Aquí no pegas con ese Aquí no pegas con ese Aquí pegas con Y Creo Está difícil el comando Lo bueno es que tienes dos asist Tremendo No me acuerdo de los controles No me acuerdo de los controles Van a partir la madre A ver si me estoy acordando ¿Cómo se hacía el agarre? No sé Al tener dos asistencias No sé No sé cómo vergas Hacer el agarre No mames Chingada madre Me va a partir la madre El pinche Kakashi Mira ya hasta me dieron un logrito Maestro del ninjutsu Del ninjutsu Porque del taijutsu Estoy pendejo No sé hacer ningún puto combo Venga pinche Naruto chiquito Pégale Eso me pasa por saltarme Toda la etapa de Naruto chiquito Yo nada más vi desde Naruto Shippuden Y por eso no se usa Ah Así concentro mi chakra Con B concentro mi chakra Hijo de la verga No mames Chingada madre Kakashi Déjame aprender Estoy aprendiendo los combos Hijo de tu puta madre Bicho Kakashi Te odio Cómo te odio Kakashi Chingada madre Me callas bien Kakashi Me callas bien No mames Ya la computadora Está peleando por mí Wey Ahí está Ahí está Ya le gané Me ha resultado El combate B Me parece bien Wey Muy bien Aprobaron Pero No conseguimos los cascabeles No estaba evaluando Sus habilidades individuales Estaba observando Su trabajo en equipo Trabajo en equipo En el mundo ninja Las reglas son importantes Es cierto Pero No hay nada peor Que un ninja Que no ayuda A sus amigos Por eso me cae bien Kakashi Me creo Que ustedes tres Entienden eso Claro Aún necesito Que entrenen Mucho más Aunque según yo El diálogo No era así Pero si me cae bien Kakashi El ejercicio terminó El equipo 7 Comienza su primera misión Mañana Al competir contra Kakashi Estos tres jóvenes shinobi Aprendieron el poder potencial Del trabajo en equipo Y así El equipo 7 Se formó oficialmente A pesar de tener Diferentes sueños Y ambiciones Dentro de sus corazones Los tres amigos Partieron juntos Por el verdadero Camino ninja Y así Comenzó su viaje En un camino Sin fin Que bonito Y cuando Kokean al Naruto Con Anu Esto significa Que lo hice bien Porque no estoy leyendo Absolutamente nada Como estoy de doblaje Digo Pero yo creo que si lo hice bien Porque el 57 Es el sonriente El enojado Es el 3 Y el asociado Es el 3 Así que Yo creo que El sonriente Es el que debo tomar en cuenta Sí, sí, sí Ahora que son miembros oficiales Del equipo 7 Los tres Emprendieron una misión Para escoltar A un dignatario A la tierra De las olas Se estaba construyendo Un puente Para conectar A la empobrecida Tierra de las olas Con las otras tierras Sin embargo Oye Pero eso no es lo que Seguí En la historia De Naruto No está todo el relleno Güey El relleno No se lo pueden andar Saltando Eso es de mala educación Tomó la decisión De proteger el puente Hasta su finalización Fue entonces Cuando dos extraños Personajes aparecieron Y los llevaron A una feroz batalla El trapito Y el güey Con la espada De pinche tiburón ¿No? Por Sabusa Momochie Uno de los siete Espadachines Niña de la neblina Y Haku Un joven discípulo De Sabusa Que poseía Poderes considerables El trapito La verdad Si está más bonito Que Sakura Aunque Naruto Tenía una sensación De ambivalencia Hacia Haku A quien veía Que Sabusa Lo usaba Como una mera herramienta Por el bien De sus amigos Y sus creencias Reforzó su determinación Y desafió a Haku Junto a Sasuke Conmigo aquí Todos estarán bien Pinche arrogante Pinche Mermedo De Vegeta A la verga A la verga A la verga Wey Apenas estoy Empezando a jugar Y ya me aplicó Un definitivo Este cabrón Yo no sé Hacer definitivos Aquí Ojete ¿Qué te pasa? Ah ok Creo que cargo Chakra Con Y No sé Wey Cómo pelear Aquí Mis pinches clones Pelean por mí Wey ¿Cómo le hago Para pegarle yo A ese cabrón? O sea Es que con esto Consumo Chakra Y salen disparados Estos morros Wey ¿Cómo le hago yo Para pelear? Ah con B Con B Ok Con B Con B Con B Con el que pego Ya ya vi Wey no mames Pasé todo el pinche rato Pegando al Kakashi Con botón equivocado Wey Con razón Estaba partiendo la mano Bueno bueno Es de lo que se trata Wey De ir aprendiendo De ir aprendiendo O sea Estar pendejo al inicio Y conforme avanzamos En el modo historia Vamos creciendo Como personas Al igual que el Naruto Wey Allá mucho mejor El A Wey Mucho mejor En medio de un Acalorado combate Sasuke despertó El Sharingan Un jutsu visual especial Solo accesible Por el clan Uchiha Y la batalla Cambió a su favor Por inútil No te lo pedí No lo sé Mi cuerpo Solo se movió No había tiempo De pensar Perdedor Que noble Wey Que noble Al ser testigo De esta tragedia Pero sigue siendo El demo vengador Con una rabia feroz Despertando el poder Del zorro De nueve colas Dentro de él Y desatando un ataque Que venció a Haku Y luego dicen Que Goku Es el de los Power-ups Sacados del Q Hasta le copió La frase Al Goku Y con lo de Nunca te perdonaré No soy rival Para este niño Sabuza Sabuza Esos son combates Un impostor Como tú Jamás me vencerá Por la tierra De las olas Y su futuro Acabaré contigo Solo tienes una cosa En tu futuro La muerte Me acuerdo que Cuando se estrenó Naruto No había tanto Pinche youtube Y no había tanto Pinche videos Y todo eso Me imagino Las teorías Que se habrían armado Bien pinches Alucinógenas Pero bien pinches Alucinógenas Así de El pinche Kakashi Será el padre De Sasuke Y la mamada Yo creo que Se lo habrían armado Yo si me habría armado Unas teorías así Porque tenía El Sharingan O sea Solo los del clan Uchiha Tenían el Sharingan Entonces este wey De a huevo Era de los pelos Tío ya vemos que no Pero yo hubiera dicho Que si wey Yo hubiera dicho Ese wey Es el abuelito Del pinche Sasuke Por eso tiene Los pelos blancos Porque está viejito A ver si no mal Me equivoco Ya acordándome bien Mi memoria muscular Volvió a mi Según yo El definitivo es Y Y Y B A huevo Bueno más o menos Entonces sería Tres veces Y No no sirve así Oportunidad de remate Técnica definitiva Cuántas veces Es wey Madre santa A ver Piensa 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 Cabecita Piensa No puedo checar El tutorial Eso es de putos No puedo checar El tutorial Eso es de putos Piensa Piensa Bueno parece Que si le gané Bien Mientras Kakashi Remataba con el Golpe final Haku arrojó Su cuerpo Entre ellos Sacrificando su vida Para proteger A su maestro Cuando una persona No mames Si está más bonito Que Sakura Wey Haku Siguió su propio Camino ninja Hasta el final Pues mira En tiempos de guerra Cualquier hoyo Trinchera Dijo mi compa Dijo mi compa El manco Wey Al ya no tener Que usar A sus dos subordinados Su plan Era asesinarlos Junto con todo El equipo 7 En agradecimiento Por la empatía Que Naruto Había mostrado Haku Sabusa Usó lo que le quedaba De fuerza Para matar a Gato Se murieron Se murieron Los dos No mames Estoy llorando Esto sí está bonito Lo menos que puedo hacer Es estar a tu lado Hasta el final Sé que No se puede hacer Pero desearía Ir A donde has ido Este wey era Y me cae Mientras la nieve Caía a su alrededor Como lágrimas Del cielo Sabusa respiró Al lado del cuerpo Destrozado De Haku Verlos vivir Su camino Ninja Hasta el final Sin remordimientos Causó una fuerte Impresión En Naruto Ya subimos El señor Al Kakashi También Wey Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También Que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Ya me di cuenta Que ahora sí Me puedo saltar Los circulitos Un evento Coordinado En conjunto Por la aldea De la hoja La aldea De la arena Y otras naciones Vecinas Para evaluar A sus genin Sin embargo Su propósito Principal Era que cada nación Demostrara su fuerza militar En una guerra Simulada A pequeña escala Madres Qué pinche mentalidad De guerra Tienen estos güeyes Y Sakura Y Sakura Aplicaron con éxito El trabajo en equipo Que habían desarrollado Durante sus misiones anteriores Para pasar la primera Y segunda prueba Para su tercera prueba Se enfrentaron individualmente Contra otros ninja Para poder avanzar Naruto Se enfrentó a su compañero De clase De la academia ninja Kiba Inusuka Jamás perderé Ante alguien Como tú Es más fácil Decirlo Que hacerlo Veamos Qué puedes hacer No manches Güey El contexto El contexto De los exámenes Genin Está bien Está bien ¡Túrbio! ¡Güey! 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 Güey Tiene la misma voz Que el ingenierse Este güey ¿Por qué al actor Este es su oportuno Y siempre da papeles De perros? O sea Por pinche perra Es tan bonito Que esté en la tienda En serio Pero Pero si te deja pensando Los exámenes Güey Aquí se le habrá ocurrido Esa mamada Madre Este güey Ya se volvió Modo perro El niño perro Ya muere este niño Pero no quiero Hacerle daño A tu perrito A ti sí Pero a tu perrito no Tengo que aprender A pelear mejor Güey Ni tal ¡Rasingan! Ay Todavía no sabía Hacer el Rasingan Algún día Seré Hokage No puedo perder aquí A medida que los espectadores Observaban las sorpresivas derrotas Comenzaron a darse cuenta Del alcance De la habilidad De Naruto Y también lo hizo Naruto Ahí fue cuando se dio cuenta Que podía chambear Ya me acabo de dar cuenta Hasta el final Me doy cuenta De que ese porcentaje Es de lo que opina La gente del episodio O sea Yo estoy pendejo Güey Yo no sé votar Güey O sea Tenía que presionar La Y Para votar Y en la siguiente Te decía Cómo votaron La mayoría Güey O sea Estoy medio idiota Pero no pasa nada En fin En fin Con esto Terminamos Digo Estos capítulos Se supone que dura Cada unos 5 minutos Pero en los capítulos Los vamos a hacer más largos Para Youtube Así que Espero esto Lo hayan disfrutado Gente De verdad Espero hayan disfrutado Esta nueva Bueno No nueva sección La nueva historia De Naruto En el canal Vamos a seguir trayéndolo Junto con Obviamente La historia De Shinover 2 Que todavía no la terminamos Más videos de Shinover 2 Más videos de Naruto Y más videos de más cosas Si todo sale bien Tal vez el Dragon Ball Cacarro Pero eso ya dependerá De sus De sus likes De sus votaciones De si ustedes quieren O no más juegos Así en el canal Sin más Espero este video Les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Chau